bienvenidos a razón pública al aire es un gusto estar nuevamente con ustedes gracias por seguirnos por suscribirse por aumentar esta audiencia cada semana y siempre como es costumbre les traemos un tema de coyuntura de lo que se está hablando no en todas partes y a todas horas pero sí en amplios sectores de la población y en esta oportunidad vamos a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo también de los derechos sexuales y reproductivos a propósito de unos acontecimientos recientes que se han registrado quiero presentar a mis invitadas erika saldarriaga es médica de la universidad surcolombiana es cofundadora de la red huilense de defensa y acompañamiento en derechos sexuales y reproductivos ruda e integrante del colegio médico del huila y diana rocío bernal es abogada de la universidad de boyacá especialista en derecho y nuevas tecnologías sobre la vida de la universidad externado especialista en derechos humanos de la universidad complutense de madrid y doctora en bioética y biocurídica de la universidad rey juan carlos es profesora de la facultad de jurisprudencia de la universidad del rosario para poner en contexto a nuestros oyentes y a las personas que nos están siguiendo quienes nos ven también por este canal de youtube quiero preguntarles a las dos agradeciéndoles por acompañarnos porque estamos hablando hoy del tema que nos trae que ha ocurrido que ha ocurrido en los últimos días para que estemos hablando de ellos doctora diana creo que uno de los escenarios que pone nuevamente la discusión y la relevancia del tema sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la reciente sentencia de tutela de la corte constitucional que analiza el caso de una mujer de 23 años que solicita la interrupción voluntaria del embarazo pero que además pertenece a una comunidad a un grupo étnico en el país y la sentencia ha generado diversas opiniones y sobre esto creo que es uno de los escenarios que trae coyunturalmente nuevamente la discusión y la doctora erica ha planteado en un artículo que escribió en la publicación la gaitana política sin derechos planteaba que hay unos acontecimientos políticos recientes como por ejemplo la discusión sobre el plan nacional de desarrollo e incluso la discusión sobre un proyecto de ley llamada ley de cachos que se hundió pero que volvió a poner el tema sobre el tapete en el campo político exactamente pues digamos que en las discusiones que hubo del plan nacional de desarrollo hubo un artículo bastante controversial que en las primeras discusiones en las condiciones económicas lo primero que hizo fue al hablar de la política de salud sexual y reproductiva elimina del articulado la palabra derechos reproductivos y deja solamente como si la política se centrará únicamente en derechos sexuales esto de entrada era bastante preocupante porque es que la gente desconoce o más bien los legisladores en ese momento desconocían que la parte de los derechos reproductivos no corresponde únicamente a la interrupción voluntaria del embarazo los derechos reproductivos incluyen también el derecho a una maternidad y una paternidad seguras a todo lo relacionado con rutas materno pirinatales y demás finalmente en las discusiones posteriores lo que se hace es eliminar por completo el artículo del plan de desarrollo del plan nacional de desarrollo y esto es bastante grave también digamos que porque en este momento la el país se encuentra sin política nacional de sexualidad derechos sexuales y reproductivos la última política tuvo vigencia del 2014 hasta el 2021 llevamos dos años de mora en este sentido y este instrumento es el que finalmente va a ayudarnos o más bien va a generar las acciones las responsabilidades intersectoriales para que se garanticen los servicios en las diferentes entidades y que finalmente los derechos sexuales y reproductivos sean digamos estén sean garantizados esto es preocupante obviamente porque terminamos dependiendo un poco también de la disposición política de cada entidad de cada institución por ejemplo el ministerio de salud ha sacado sus resoluciones y demás pero la política en general debería incluir otros sectores y ahí ya de entrada tenemos como una un retroceso en los avances progresistas que ha hecho la corte constitucional en materia de derechos sexuales y reproductivos y el el proyecto de ley cero cachos pues bueno digamos ya no lo tumbaron pero resultaba siendo una mezcla de muchas cosas muchos elementos que a la final podían empezar a generar confusión porque el modelo que más bien la intervención que se planteaba en este proyecto de ley era modificar o intervenir el modelo educativo en pro de la la garantía de unos parámetros éticos que pudieran fortalecer ciertos modelos de familia cuáles para nuestros éticos cuál modelo de familia pues eso está muy en duda porque personal la ponente la principal digamos promotora de esta ley la en este proyecto de ley la congresista carina pues carina espinoza pues por otras acciones donde empezó a desinformar alrededor del aborto publicando o compartiendo vídeos en plenarias completamente estigmatizantes y desinformantes pues hace dudar también como de que finalmente este está en modificación pues que quería o que pretendía hacer de los modelos educativos tuviera realmente un enfoque de derechos un enfoque amplio un enfoque interseccional entonces bueno menos mal esto no pasó como a mayor debate pero digamos si son alertas que nos van dando allí sobre todo el congreso de cómo se va moviendo también la discusión alrededor de estos temas muy bien ahora entonces entramos en el asunto de la desinformación y de la confusión el fallo de tutela al que hacía la referencia diana hace un momento que tanto cambió con respecto a la sentencia del 2022 de la corte o que distorsionó este en la percepción este fallo de tutela creo que más bien lo segundo no la distorsión que que eventualmente creo porque lo primero que no debe resaltar allí es que pues es una sentencia de tutela que solamente tiene efecto entre las partes involucradas digamos allí aunque digamos la corte también hace unos unos ajustes ahí bien interesantes sobre la autonomía sobre la autonomía de las comunidades en que hace el límite de la autonomía en materia de derechos fundamentales pero quizás la distorsión más importante es el cuestionamiento que hace la corte sobre si en efecto la interrupción voluntaria del embarazo se puede considerar o no un derecho y y contradice un poco la línea jurisprudencial que ella misma ha venido teniendo con sentencias que si son vinculantes y generales como lo son la primera la 355 por supuesto hasta llegar a la más reciente del año del año pasado que libera de alguna manera el libera la toma de las decisiones y permite el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 sin invocar ningún tipo ningún tipo de causar y en esto creo que en algo que acierta la corte digamos en esas sentencias en el cuestionamiento sobre vea si se necesita una regulación sobre el punto es decir más que una regulación porque la regulación la tenemos lo decía erica hace un momento el ministerio de salud no solamente ha sacado resoluciones sino además las actualizado paulatinamente con las sentencias de la corte incluyéndolo en la ruta de atención materno perinatal sino que además también se ha hecho una tarea bien interesante en materia de derechos de los pacientes pero la corte si hace un llamado de atención sobre si necesitamos una ley que nos aborde el tema y regúle de un estatus jurídico que me parece cuestionable que se llegue a interpretar especialmente por parte de este tipo de legisladores desinformados que señala erica hace un momento que lo lleguen a interpretar como oiga si podemos discutir en el seno legislativo si se trata de un derecho o no eso sí es preocupante en lugar de entender como viene la línea de la sentencia de constitucionalidad que sin duda alguna se trata de un derecho y que por el contrario hay que hacer una regulación que garantice el acceso sin barreras al derecho a este derecho y que además le dé una mayor seguridad a los profesionales de la salud a la hora de prestar los servicios es decir volver a hablar sobre si eso no es un derecho es regresar a un comienzo que ya debía estar superado según las decisiones de la corte sí exactamente es devolvernos a la época de los 90 donde había unas fuertes discusiones sobre qué hacemos con el con la bordo si es un delito luego lo despenalizamos para algunas causales pero además de despenalizar los hijos es que en estos casos hay un derecho y la corte efectivamente lo trabaja y entre otras cosas es interesante la contradicción con la propia sentencia porque lo que no duda la la corte constitucional en la sentencia en esta en esta sentencia la magistrada meneses es en decir si hay un marco de derechos sexuales y reproductivos es decir creo que al menos uno podría decir que por lo menos debería entenderse como un derecho enmarcado en el contexto de derechos sexuales y reproductivos si es que no lo quisiéramos tocar como un derecho autónomo y es interesante porque ya dice y hace referencia a la categoría de derechos sexuales y reproductivos una categoría de derechos fundamentales que de acuerdo a la línea de interpretación de la corte es el núcleo esencial que se constituye en un límite para la autonomía por ejemplo de los pueblos indígenas entonces ahí hay un escenario que debe protegerse entonces digamos en qué casos uno si necesitaría una mayor regulación oiga actualíceme en casos de del acceso por ejemplo a la ibe de personas que pertenecen a este tipo de grupos étnicos no solamente a los grupos indígenas también a los afro también a los campesinos hoy que ya son sujetos también de especiales de derechos que pertenecen por ejemplo a personas con capacidades diferentes creo que es también es una regulación que merecería la pena como un debate interesante para eliminar barreras no creo que ahí es donde nos queda la tarea todavía bien érica quiere comentar algo sobre esta este tema el fallo tutela versus la sentencia de la corte de tiempo atrás si el tema de la desinformación y el estigma va teniendo como unos picos en nuestro país conforme van saliendo noticias de pronto un poco que pueden aprovechar ciertos sectores para desinformar particularmente por ejemplo en el sector salud cuando sale está este fallo de sentencia de la corte constitucional la cantidad de comentarios en chats en grupos de bueno entonces ya no tengo por qué ofrecer información para hacer para acceder a para quien va a acceder a una interrupción del embarazo bueno entonces yo ya empiezo otra vez a llamar a la policía si conozco algún caso de alguna mujer que haya interrumpido su embarazo entonces entra digamos todo este tema de la desinformación que obviamente tenemos los argumentos como dice diana legales constitucionales tenemos un montón de argumentos para digamos contrarrestar esta desinformación pero siempre empieza a generarse como ese debate y ese debate lastimosamente empieza a generar un manto de duda que no es tan difícil de contrarrestar si cuando ya sale digamos salimos nosotras a decir bueno no miren es que esto no reversa las decisiones que ya la corte ha dado pues hay otro montón de gente que ya le dio ese otro mensaje ese primer mensaje que que pone en duda que se pueda realizar el procedimiento de manera legal y segura entonces creo que estos picos pues es digamos hace parte de la dinámica que no se nos queda costurando un poco pero creo que el trabajo que se ha hecho desde los diferentes sectores para informar al respecto es muy importante particularmente por ejemplo en el sector salud muchas de las secretarías de salud hoy amanecimos con una circular por ejemplo sacó la secretaría de salud que lo que distrital aclarando varios temas al respecto creo que ese es un trabajo constante que hay que seguir haciendo porque sobre todo hay que pensar en de pronto estos estas personas que no están tan involucradas en los temas que pronto no están no saben de primera mano las fuentes si son confiables o no pero que terminan replicando la desinformación en sus entornos más cercanos y obviamente eso le hace un gran daño a los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas si me decía precisamente erica antes de la grabación el efecto que esto tiene sobre unas comunidades y sobre una provincia y sobre una zona rural que todavía no termina de entender qué ha pasado recientemente con estos derechos sexuales y reproductivos con la interrupción voluntaria del embarazo y no solamente en la comunidad sino también en quienes están obligados a tomar y administrar estos servicios de salud entonces estas situaciones esta desinformación pues retrasa todavía más ese proceso de concientización cómo se vive en la provincia este fenómeno bueno yo perdí en este momento en neiva y además tengo contacto con médicos médicas de otros municipios de acá del departamento del huila con la organización que de la que hago parte con ruda brindamos también eso sería para el acceso a la ibe de diferentes mujeres que nos contactan de muy variados entornos y es muy importante reconocer por ejemplo cuando sale la sentencia de la corte el año pasado despenalizando parcialmente el aborto pues empezamos a ver que desde bogotá nos decían no pues las instituciones de salud lo único que tienen que hacer es seguir aplicando su ruta de acceso que ya estaba desde el 2006 y aplicarla y simplemente habrá no pedir ningún certificado en las primeras semanas de embarazo pero resulta que acá en el huila por ejemplo que pasaba muchas instituciones de salud no tienen rutas de acceso no tienen rutas de atención no tienen médicos no objetores os objetan conciencia a los médicos de manera inconstitucional por ejemplo objetan en unos lugares sí pero donde les pagan el procedimiento particular no sí y esto estaba completamente digamos sin ningún tipo de regulación cuando pasan estos picos de información lo que sucede con la comunidad es que empieza a generarse mayor mito alrededor de acceder de manera legal a los servicios de salud sexual y reproductiva y desde los prestadores de salud que son son quienes principalmente interponen las barreras pues empiezan a aumentar esa desinformación y si de pronto por ejemplo una mujer rural escuchó en las noticias que había un fallo de tutela de la corte un fallo de la corte porque claramente no necesariamente van a vamos a diferenciar los diferentes las distintas maneras de que la corte comunica sus decisiones y llega a esta información allí y la mujer dice no pero entonces ya no puedo acceder a través de mi prestador de salud a través del hospital de mi pueblo y de pronto va a pedir información al hospital de su pueblo y se encuentra con un médico una médica que genera desinformación y empeora esta bola de datos erróneos termina la mujer accediendo a través de un método inseguro o como nos ha pasado acá en muchas ocasiones teniendo que desplazarse de su sitio de vivienda a neiva a bogotá a medellín para poder acceder de manera segura el procedimiento entonces es bastante complejo y digamos que el daño que se hace con la desinformación es bastante complicado en estos en estos espacios y además diana usted como abogada yo creo que conviene un apunte didáctico en este momento para decir que un fallo de tutela es muy distinto de una sentencia y que el hecho de que en el fallo de tutela más reciente unos magistrados se hayan apartado de esa decisión no significa que es que la corte en general esté cambiando su posición con respecto a lo que había decidido un año atrás exactamente digamos que ese es el creo y creo que ahí el ámbito de pedagogía es en doble sentido no solamente para las mujeres para todas aquellas personas que pueden acceder al derecho a la ida sino también para los profesionales de la salud porque es que la 055 trajo un reto enorme y lo decía erica y no solamente lo lo contextualizado ahora en el ámbito del grupo indígena digamos que es el que se ve involucrado si no pienso en todas las comunidades rurales y hay dos mensajes interesantes primero el de entonces qué información es la que puedo suministrar o no porque es que en la práctica el profesional de la salud es el que se ve con el con el problema de alguna manera de entender un límite entre cuál es la información que debo dar cuál información puede conllevar a la persona a tomar una decisión distinta a la que realmente desearía en cuál información puede estar afectando el derecho a la intimidad de la otra persona también no es decir creo que ahí hay una minucia es súper digamos súper compleja que esta sentencia crea una confusión en el sentido de lo mejor sabe que no de ninguna información sólo si preguntan miramos a ver qué qué hacemos entonces y el segundo punto que he escuchado con menos frecuencia pero lo he podido escuchar es entonces también si en las comunidades indígenas se mantiene la autorización para acceder a la ida que hacemos nosotros los que las mujeres que deseamos casadas y deseamos acceder a la ida necesitamos también permiso de la pareja o en el caso de las menores de edad necesitan el permiso entonces esto también como ya no es un derecho entonces digamos como le están interpretando de esa manera se empiezan a generar por allí como escenarios de limitación del derecho y en eso digamos es súper clave seguir insistiendo en no y hay que generar más información claro de qué depende la información y en eso es súper importante pues todos los escenarios de formación en educación sexual y reproductiva en la garantía de derechos donde yo pueda tranquila y abiertamente con mujeres mi sistema de salud poder acceder a una información sin que medie un filtro y sin que medie también una una persuasión innecesaria para tomar una decisión distinta de la que realmente quiero tomar y voy a poner un pie de página en esta explicación que hace diana es cuando ella habla de iv y v e quiere decir inter interrupción voluntaria del embarazo esa es la sigla que están usando allí bueno les quiero preguntar a ustedes entonces cómo fue aquí la responsabilidad política de la clase política el congreso de la república el legislador que tan actualizado que tan informado que tan consciente está de los avances que en otros campos se han logrado desde el campo de la jurisprudencia por ejemplo frente al tema del ibe yo creo que aquí tenemos un digamos una falta de compromiso del legislador en el en el país no porque es que desde la 355 estaba el exhorto para regular el tema y aunque a mí por lo menos me parece de alguna manera oportuna la sentencia la 055 del 2022 tardía pero oportuna finalmente cierto y más allá de los cuestionamientos que puedan existir sobre algunos argumentos o no pero si en el si en la del 355 el legislador se hubiese tomado la tarea es muy probablemente que hoy tuviésemos una ley que solamente nos permitiera el aborto bajo el sistema de causales entonces de alguna manera con eso lo que quiero decir es que el retardo del legislador lo que ha permitido es avanzar precisamente en el derecho no irónicamente y hoy la corte ha sido la que ha avanzado en decir bueno despenalicemos hasta la semana 24 después de la semana 24 seguimos por supuesto con con el estándar con el que veníamos anteriormente lo cual no significa que sea siempre un delito y eso también creo que es importante volver aquí y resaltar después de la semana 24 si aplican las causales tampoco entra digamos ahí la la penalización y entonces aquí lo que a uno le preocupa es que a propósito de la enhorabuena archivada ley de cachos es el proyecto de ley y los debates dejan de ser serios en el legislativo no entonces llegan otra vez con las fotos con con es decir con las arengas infundadas sin propiciar un debate de altura que nos permita como país hoy discutir es cómo hacemos para garantizar es decir hoy el problema en estricto sentido no es reconocer el derecho hoy el problema que incluso lo enfrentan países que tienen una legislación avanzada también que tienen una ley es cómo eliminar en la práctica las barreras no porque hoy todavía muchos países que tienen una ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo llevan a las mujeres a unos cuartos para hacerlas reflexionar mostrarles fotos y hacerlas persuadir de tomar una decisión diferente entonces creo que el debate debe estar centrado es cómo garantizar y no solamente la interrupción voluntaria del embarazo sino todo el marco de acceso a derechos sexuales y reproductivos y me preocupa que a veces el legislador que tenemos no está a la altura de ese de ese debate de ahí la importancia que las organizaciones civiles las organizaciones de profesionales las sociedades científicas pues aporten al debate y puedan de alguna manera elevar por lo menos la discusión doctora délica bueno coincido con diana en que siempre dicen como bueno no la corte está legislando realmente no si realmente la corte está digamos tratando de dar un marco jurídico para garantizar unos derechos que están además conexos entre ellos pero realmente quien debería tener esa responsabilidad es el congreso cierto de entrar a mirar a profundidad pues cómo va a ser digamos la garantía de este derecho sexual y reproductivo en este momento sorprende bastante pues el hecho de que siempre hay cosas más importantes entonces siempre que hablamos de estos temas es no primero hablemos de esto que está en boga primero hablemos o sea creo que siempre se va relegando el tema de los derechos sexuales y reproductivos como si fuera no sé algo que se va a resolver solo de la noche a la mañana y el hecho que tenemos dos años sin política de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos dice mucho de eso porque porque es que la política por ejemplo acá en ruda hicimos una investigación donde le pedimos a todas las entidades que estaban con obligaciones dentro de esta política que nos contaran que estaban haciendo alrededor de los derechos sexuales y reproductivos no sólo de interrupción voluntaria del embarazo sino en general y se terminan recargando las mismas entidades con toda la responsabilidad de el tema de difusión pedagogía y demás de derechos sexuales y reproductivos que serían este caso como pasa en todas las ciudades secretaría de salud secretaría de educa de las mujeres y en algunos casos secretaría de educación entonces urge que esta política sea realmente no sólo actualizada sino que se lleve a un plano real que realmente se cumplan en las instituciones precisamente para que todos vayamos hacia el mismo lado pero si desde las mismas discusiones del plan nacional de desarrollo se genera todo este debate y se genera todas estas barreras para que esa política pueda desarrollarse pues ahí no dice como bueno o sea que estamos jugando no estamos en el gobierno del cambio se supone pero el cambio está solamente concentrado en algunos sectores entonces creo que es muy importante seguirle exigiendo como dice diana de exigirle a nuestros congresistas a nuestras congresistas pues que tienen que legislar a favor de los derechos sexuales y reproductivos que es una discusión que no podemos seguir aplazando pero si ustedes quieren opinar sobre esto de todas maneras la posición que se asuma en torno a este tema puede producir unos réditos políticos importantes no hay unos sectores muy importantes en la votación sobre todo para legislativo que pueden incidir en en que esto se mantenga o que se regrese en muchas oportunidades la discusión entiendo el argumento pero creo soy absolutamente convencida de que eso jurídicamente es inviable por una razón fundamental en el sistema jurídico que nosotros tenemos donde el texto fundamental donde la la constitución política es como nuestro insumo fundamental tiene la fortuna de que la corte constitucional es la única encargada de hacer una interpretación digamos sobre el texto constitucional cuando la corte hace esa interpretación en las dos sentencias cito de constitucionalidad que son la 355 y la 55 del 2022 hace una interpretación sobre la garantía de derechos de autonomía de las mujeres por un lado pero además reconoce si queremos llamarlo una categoría de un derecho que podría denominarse un derecho indominado que es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y y esto se puede hacer a partir de la interpretación del artículo o de la aplicación del artículo 94 constitucional donde dice pues los derechos que son irentes no necesitan que exista un texto escrito para entender lo que son y la corte lo que hacen estas dos sentencias es decir oiga aquí hay un derecho entonces sería tanto si digamos si el legislador se devolviera y dijera no mire es que vamos a dejarlo solamente otra vez con el sistema de causales estaría vulnerando ya una interpretación constitucional y un derecho que está reconocido por la corte constitucional y pues se caería una norma digamos de ese sentido por inconstitucionalidad también entonces esa discusión la perdió el congreso y antes de la sentencia de la 055 esa discusión en la que podía haberse dado y ahí era donde tenemos un riesgo enorme de realmente que efectivamente salieron a ley dijera lo dejamos sólo en estas causales y sólo hasta este tiempo es más pero se sigue usando como campaña como argumento de campaña claro que es lo absurdo que es lo absurdo los movimientos y con el respeto por supuesto que merecen todos los movimientos pero los movimientos antiderechos en últimas utilizan ese caballo de batalla todavía ahora yo creo que lo pueden utilizar pero no precisamente para promover una norma en ese sentido sino si al caso para educar yo que sé desde acuerdo a sus posturas filosóficas a quienes hacen parte de sus grupos pero ya no para legislar y en eso el mandato de la corte es clarísimo es decir yo creo que si eventualmente se llegase a discutir ese proyecto de ley lo primero que hay que decir un proyecto de ley que regresara antes de la de la 055 el primero que tendríamos que es encender las alarmas de esto se cae por inconstitucionalidad incluso a pesar de cualquier posición que pueda tener la corte pero ya hay unas sentencias hay dos sentencias que nos dan esa esa ruta y esto entonces sirve también para que de repente las personas que ingenuamente creen en las promesas de legisladores o de los gobernantes de candidatos de diferente ídolo en el sentido de decir mire es que vamos a volver a prohibir el aborto pues que no caigan también en esa falacia porque esto es un derecho claro en materia de derechos todo puede pasar no por supuesto también esto nadie lo tiene asegurado pero creo que somos una democracia robusta para mantener el tipo de de reconocimiento de derechos bueno erica y yo sumaría allí que creo que uno de los grandes grandes logros al menos para para mí es con la sentencia 055 del año pasado es que se puso a hablar a toda colombia del tema sí y reconozco además que hubo mucha gente que de pronto no es activista pro elección quizás médicos médicas que no realizan el procedimiento pero que salen a decir y a entender como bueno o sea si no estoy de acuerdo puede que yo nunca acceda a una interrupción de un embarazo pero la cárcel no debería ser la respuesta para las mujeres que optan por ello si ya como sería el proceso ahí de garantía eso entraríamos a hablar cierto pero es que la gente no dimensiona que lo que estamos hablando con esta sentencia es que las mujeres no vayan a la cárcel por tomar una decisión sobre sus cuerpos cierto yo sí siento que la percepción general de la de la población está cambiando precisamente esta semana salió una encuesta de cifras y conceptos donde por ejemplo hablaban de que ya el 61 por ciento de las personas encuestadas consideraban que las mujeres no deberían ir a la cárcel por acceder a una interrupción voluntaria del embarazo sí para el 2017 esta cifra estaba en el 46 por ciento si ha habido un incremento de las personas y no necesariamente son personas que estén a favor del aborto y esa es una aclaración que es muy importante hacer que son personas que están de acuerdo con que las mujeres puedan elegir cierto así no sea una decisión que ellas ni más consideren particularmente desde el ejercicio médico por ejemplo ahorita que hablamos de los peligros de las situaciones de desinformación a nosotras por ejemplo como médicas como médicos que apoyamos a nuestras pacientes en sus decisiones pues también el manto de estigma que cae sobre nosotras es bastante fuerte así sea la cantidad de veces que me han tratado mal en redes sociales la cantidad de veces que pronto se choca con los comentarios de otros compañeros eso eso tiene un costo social importante pero cada vez me siento más menos sola en este en este digamos en estos debates no cada vez aparece más gente que nuevamente probablemente no vayan a redactar un documento a la corte constitucional apoyando un fallo no pero que muy probablemente así en el día a día empiecen a entender la importancia de la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos y creo que ellos mismos pues vamos siendo cada vez más quienes vamos a empezar a exigirle a nuestros gobernantes que regulen las cosas y que hagan las cosas pues al al derecho como deberían hacerse como se le está pidiendo al congreso perdón que hagan desde hace ya muchos años alrededor de este derecho pues espero que esta conversación nos lleve a aumentar esos estigmas ni con este programa ni con ustedes por supuesto les agradezco mucho a la médica érica saldarriaga y a la abogada diana rocío bernal porque nos han ayudado a entender qué es realmente lo que ha pasado en los últimos meses con este asunto qué es lo que falta por pasar quiénes han hecho y quiénes han dejado de hacer así que muchas gracias de nuevo y a ustedes también por estarnos escuchando doctoras ha sido un gusto estar con ustedes escucharlas y recibir toda esta ilustración gracias a ustedes por la invitación muchas gracias bueno las hojas de vida de nuestras invitadas van a estar al cierre de este programa los invitamos nuevamente a suscribirse a apoyar a razón pública este esta creación digital que cumple ya quince años y que necesita el respaldo de todos ustedes para que haya una opinión en colombia i i i i